El número de personas con algún tipo de discapacidad han ido incrementándose en el país en los últimos años, donde la principal causa se debe a la cantidad de accidentes que se registran a diario en el país, dijo David López de la Organización de Ciegos de Nicaragua. Por cada persona que fallece, que por cierto es muy alta la cifra que ya va este año, creo que es cerca de los 400, por cada persona que fallece, quedan 9 con lesiones permanentes. Entonces eso significa que si al año tendríamos un promedio de 800 personas fallecidas por accidente, por esas 800 fallecidas que quedan 9 con lesiones, estamos hablando de 8 por 9, 72, 7200 personas que año con año engrosan la fila o el grupo de las personas con discapacidad. Entonces esto creo que nos debe de llamar mucho la atención, debe apelar a nuestra conciencia ciudadana, porque sencillamente pues muchos accidentes se dan por imprudencia. La mayoría de los accidentes de tránsito es por pura imprudencia, por pura falta de cortesía. López agregó que dicha situación se convierte en un problema de salud. Porque requieren de atención, sobre todo cuando están convalescientes, la convalescencia a veces es bien larga, bien extensa en el tiempo, es un costo económico enorme porque, por ejemplo, cuando se trata de discapacidades físicas, donde hay que rehabilitar a la persona para que aprenda a caminar o a moverse bajo esa nueva realidad, por ejemplo, en Managua existe el Hospital Aldo Chavarría, pero una persona que vive en Tipitapa tiene que viajar tres días a la semana a Aldo Chavarría a rehabilitarse y no se va a mover en bus porque sencillamente no tiene la facultad de motrice al 100, entonces tiene que buscar vehículo, si no tiene vehículo propio de la familia, vehículo particular y ese es un costo de un promedio de 500 córdobas por cada viaje. Entonces, es un costo económico a la familia, es un costo económico para el sistema de salud. Datos de Tránsito Nacional revelan que en los últimos siete días se registraron 16 personas fallecidas por accidentes de tránsito. Noticias 12, Darlen Tellez.